¡Sí! ¡Hace la posición! ¡Ven a ver! Pobre mitad y muy puntera, a ellos les gusta todo, hasta el sesón, sin frontera. La otra tarde le escuchaban, que gritaban como loco, para la llanera. ¡Qué puña, qué candalera! ¡Loca vi que se movía! La otra tarde le escuchaban, que gritaban como loco, para la llanera. La otra tarde le escuchaba, que gritaban como loco, para la llanera. Y la otra tarde le escuchaban, que gritaban como loco, para la llanera. Es la verdad de que es la tierra bendita, en esta tierra bendita. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!